Alumnas y alumnos del Profesores, bienvenidos a otro FiloTips. Y en esta ocasión simplemente quería demostrar a qué nos referimos cuando decimos cortar por geometría. Estas navajas no tienen filo, bueno la Opinel trae más filo, ahorita lo acabo de comprobar en mi mano, pero la Osborne como pueden ver no corta, espero que se esté viendo, no corta, perdió el filo haciendo jardinería, y bueno, pero quiero demostrar una cosa, la geometría, y otra cuestión que voy a demostrar con esto es lo útiles que son los dientes. Así es que vamos a ver, aquí voy a usar nada más la última dentadura, la última sierrita, para que pesque el filo, y vamos a ver qué pasa. Como pueden ver, no tiene filo, pero suficiente para cortar, hacer un corte el diente. Ahora, vamos a ver con este cartón, qué pasa con un material más duro. El diente pesca el cartón y la geometría hace el resto. Como pudieron ver, no trae filo la navaja, sin embargo, la sierra nos ayuda, y estoy usando, no estoy usando toda la sierra, porque toda la sierra, pues haría más, y nos serviría de más. Miren, como la pura sierra puede solita cortar el cartón, pero ayuda a que precisamente la geometría, voy a usar otra vez el último, la geometría termine por cortar. Ahora, vamos a la opinel, esta ya hice la prueba, así, ahí se ve un poquito, esta micro cortada. Esta trae un poquito más de filo, pero trae un filo muy dentudo, muy malo. Así vienen generalmente las opinel, no sé por qué, pero vienen con muy mal filo. Bueno, pero vean nada más, esto es cortar por geometría, a pesar de que trae un mal filo, corta. Y bueno, aquí vamos a demostrar, espero, con este cartón. Ahí está, como sigue cortando la geometría. Aquí, pues es rasgar, está rasgando, ¿verdad? Pero, pues para materiales más densos, suficiente para seguir cortando cajas de cartón. Si usamos la sierra, y esto es nada más usando el último, la última sierrita. Y geometría, sabemos que los opinels traen una geometría maravillosa. Y bueno, aquí, podemos ver, aquí sí corta. Así es que, ahí está, ahí lo tienen. Corte por geometría, y el uso tan importante de la sierra en algunas navajas, esta para jardinería, pues saben, me va a seguir ayudando. Y para materiales más densos. Espero que tengan un buen día, profesores, fuera.